A punto de que el árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez, haga la señal más futbolera que tienen los silbantes en todo el mundo. Estamos en el estadio Ricardo Zapriza, Costa Rica, frente a Panamá. Vamos a esperar unos instantes, cuando está todo listo. El polémico Marco Antonio Rodríguez Moreno. Y el árbitro central de este partido, Marco Antonio Rodríguez, diga juegue, inician las acciones a través de Telemundo. Y el estadio Ricardo Zapriza, el desolado Ricardo Zapriza, Costa Rica, en su segunda comparecencia como local, frente a la selección nacional de Panamá. Y aquí vienen precisamente los ticos, los locales. Esta es buena oportunidad para Paulo César Guanchope. Había una falta previa. El jugador del Málaga, del fútbol español, pues la metió mi querido Gustavo Cherkis, pero evidentemente no contó. Pareció empujón de Guanchope en el primer ataque de Costa Rica, que pareció, bueno, salir al ataque con todo. Es que a Costa Rica no le queda otro resultado que ganar luego de su derrota frente a México. Es el segundo partido de local que está jugando Costa Rica y que deberá sumar definitivamente de a tres. Aquí viene el despeje del arquero panameño. La pelota a mitad de la cancha. Ya está el Puma de regreso. Un hombre que tiene experiencia en el balompié de Italia, que no pudo estar desafortunadamente para los ticos en el primer partido frente a México. Gilberto Martínez ya está de regreso con la selección nacional de Costa Rica. La pelota que mueven precisamente los hoy visitantes, aunque ya lo decíamos, no tienen mucho problema en cuestión de esta afición que se mete a apoyar al cuadro tico. Vamos a ver Leonardo González. Ahí está el número 12. Leonardo González en el servicio de manos. Los panameños al frente, insistimos, están motivados porque se llevaron el empate en su presentación frente a los ticos. Aquí la falta que señala Marco Antonio Rodríguez. Y el portero, el arquero de los ticos, Álvaro Mesén. Expectante ante el cobro. Aquí van a venir los panameños. La pelota parecía posición adelantada. El juez deja seguir. La pelota está en poder de Costa Rica. Pero sí, parecía que varios jugadores habían quedado en posición adelantada. Costa Rica sale en las jugadas de pelota parada. Por lo menos es lo que pudimos apreciar en este primer avance de Panamá. Aquí vienen los ticos. La selección nacional de Costa Rica tocando por el centro. Están otra vez regresando a su línea de cuatro defensores. Cuatro desde el fondo, seguramente los que lanza el colombiano Pinto. Aquí hay una falta en contra de los panameños. Pelota a favor de los costarricenses. Aquí está precisamente el colombiano Pinto, quien está todavía suspendido. Desde la tribuna de este Ricardo Zapriza. Que de hecho es un duelo de técnicos colombianos. Pinto por Costa Rica, el Cheche Hernández por Panamá. Vamos a ver en esta oportunidad el paté. Walter Centeno a cobrar. A la ofensiva del cuadro tico está Paulo César Guanchope. Esto es peligroso. Carlos Hernández también, que aparece como titular. El paté le pegó espantoso. La pelota se va por arriba del arco. Del arco de los panameños es pelota para el cuadro de visita. Le pegó muy mal, le pegó muy de abajo. La pelota se le fue muy arriba. El problema va a ser cuando la pelota se vaya a la tribuna. ¿Quién se la va a devolver? Como nos decía Oscar, el planteo de los dos, ambos con técnicos colombianos, parece ser similar. Utilizando el clásico 4-4-2, sobre todo por el lado de Panamá, que lo utiliza tanto de local como de visitante. La verdad es que es la situación muy complicada para los costarricenses, mi querido Gustavo, de no conseguir el triunfo, de no conseguir el resultado. En esta segunda comparecencia como locales, se estaría complicando en serio la calificación. Evidentemente falta todavía. Es la segunda fecha, pero hay que entender que esta es la segunda comparecencia como local. O sea, se están dejando ir. Puntos se dejaron ir contra México en un triunfo histórico de los mexicanos. Y en caso, desde luego se está empezando, pero en caso de que no se obtuviera un buen resultado hoy contra los panameños, pues se complicaría muchísimo la situación para el equipo nacional de Costa Rica. Aquí viene precisamente Los Ticos, tocando por el sector de la izquierda con José Luis López. La pelota con este número 16, Carlos Hernández, que ingresó como recambio en el partido inicial de la actividad del hexagonal final de la CONCACAF. En el primer partido frente a México ingresó de recambio. En la segunda parte se ganó la titularidad, debido a que Cristian Montero la verdad es que estuvo bastante desaparecido. Y ahora Carlos Hernández recibiendo la confianza de Pinto. Aquí vienen los panameños. Buena oportunidad, que por cierto están estrenando nueva camiseta. El equipo nacional de Panamá. Sale por la derecha Pablo Chinchilla. Este hombre que milita en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Pierde el esférico. No se acercó debidamente Paulo César Guanchope, el delantero del Málaga de España. Este que roba la pelota, no hay falta. Continúa la jugada, dice Marco Antonio Rodríguez. No le entendió nunca a su compañero. Se colocó o se colocaba en posición adelantada. Por eso tuvo que aguantar la pelota a Guanchope. Aún así le cometieron falta. Y es pelota para el cuadro costarricense. Y la aguantó bien, porque si tocaba por derecha, dos compañeros de él estaban en clara posición adelantada. Bien por Guanchope, que además ganó un tiro libre. Aquí es pelota a favor de los costarricenses. Pelota de los ticos. Por el centro, Guanchope rechaza perfectamente la defensiva de Panamá. Todavía los ticos, la pelota al corazón del área. Él rechace nuevamente la defensiva. Y aquí de nueva cuenta, queriendo salir con pelota dominada, el cuadro de visita. Hay buenas noticias para Costa Rica, Gustavo Cherquiz, porque además del regreso del Tuma, Gilberto Martínez, también el delantero Andy Erron, que participa también en la Major League Soccer con el Chicago Fire, salió de la lesión, libró, pudo librar la cirugía y está por lo pronto en la concentración del cuadro tico. Aquí buena pelota. Mejor la salida del arquero de Panamá. Dos regresos esperados por parte de la selección tica que vuelven a ser de la partida en el equipo de Pinto. Este es Jaime Penedo. Jaime Penedo que ha tenido buena participación y también se ha ganado la confianza del Cheché Hernández. José Hernández. Y aquí vienen los panameños. Pelota que buscaban los de visita. Fíjate, el Cheché Hernández, que me hace recordar a un mexicano que jugó mucho tiempo con los rayos del Necaxa, con las águilas de la América. Juan Hernández, no es José. Juan Hernández, lateral volante por la derecha, que también le decían el Cheché, ¿te acuerdas? El tocayo de apellido del director técnico de la selección de Panamá. Aquí vienen precisamente los panameños tocando el esférico y vanando bien la jugada. Están jugando motivados porque es la primera ocasión en la historia en la que se cuelan a estas instancias el cabezazo sin problemas, el arquero Álvaro Besén. Pues hasta el momento parejos estos minutos iniciales, mi querido Gustavo Cherquis. Parejo, una buena llegada de Panamá, que decías vos que estaba jugando sin problemas. Y yo te diría además que está jugando sin apuro y con la tranquilidad que le dio el punto frente a Guatemala. Y además va a ser importante a medida que pasen los minutos jugar con la desesperación de Costa Rica, si es que no abre el marcador. Aquí aparece Rolando Fonseca que también se cuela a la alineación titular para este partido. Muy bien, ahí aparece el arquero de los panameños, Jaime Penedo. Y manda este zapatazo largo. Este es peligro para el arco que defiende el portero. Caray, pues un peligro para Mesén. Me parece que no fue Fago eso. Que parecía inminente. El árbitro Marco Antonio Rodríguez se mete. Yo no sé si hay falta, me parece que es muy discutido. Como están peleando por la pelota, el árbitro Rodríguez dice que la pelota fue para los ticos. Me parece que no fue Fago. Me parece que los dos van a pelear con el cuerpo. Quedaba solito el delantero panameño para marcar. Jugada dudosa. Aquí viene Costa Rica. Buena pelota para Paulo César Guanchope. También aparece Rolando Fonseca la ofensiva del cuadro tico. Esta pelota se escurre precisamente para Fonseca, número 7. El servicio es desde el arco para el número 12. Para el portero Jaime Penedo. Portero de la Selección Nacional de Panamá. Estamos en el hexagonal final rumbo al Mundial en la CONCACAF. Y mañana, mañana es el choque de titanes, mi querido Gustavo Cherquiz. Mañana choque de titanes, una batalla campal entre dos viejos rivales en rumbo al Mundial. El tri recibe al equipo de todos. Los Estados Unidos, los equipos de la Volpe y de Arena salen con todo por la segunda fecha de las eliminatorias. Y por seguro que la victoria será la meta de los dos. Solo en rumbo al Mundial. Mañana en vivo. 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Obviamente solo por Telemundo. Oscar Guzmán. Aquí viene el cuadro tico. Que no se ha hecho el dueño absoluto de la pelota a pesar de estar en casa. Ya destacamos la sanción que sufre el Ricardo Zapriza. Y que está imposibilitando al cuadro de casa este el tico de recibir el apoyo de su público. Precisamente después del encuentro frente a la Selección Nacional de México. ¿A qué falta? Falta que va a mover rápidamente el capitán de los ticos, Luis Marín. Falta sobre el número 8, José Luis López. Por ahora es muy impreciso por parte de los dos. Por ahora es muy peleado en la mitad de la cancha. No hay ventaja para uno ni para otro. Hay que destacar también que en la banca del cuadro panameño están los Deli Valdés como auxiliares del Cheche. Los históricos Julio y Jorge Valdés. Deli Valdés. Ahora están asistiendo a José Hernández. El Cheche, buena pelota. Mejor el rechace defensivo. La va a recoger hasta acá. Este hombre que se está ganando también la confianza. Del técnico Pinto, Leonardo González. Tocando para el capitán del equipo costarricense, Luis Marín. Ahora para Gilberto Martínez. Y abriéndola por el sector de la derecha para Harold Wallace. Y sin duda que hacía referencia a los Valdés son un aporte valiosísimo desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista futbolístico, por lo que saben, por su experiencia. Es una lástima que se hayan retirado justo cuando Panamá tiene grandes chances de clasificar. Buena pelota, pero mejor la salida. Excelente, muy atento el arquero panameño en esta jugada. Intentando ya los costarricenses ya hacerse un poco más de la pelota. Tener el dominio más y mejor. Ahora por el sector de la derecha. Vamos a ver si en esta puede ser. Intentando llegar hasta la línea de fondo para sacar chinchilla el servicio. La pelota sale por el sector, por la línea de meta. Será servicio de portería para los panameños. Déjame contarte, Oscar, que en la historia Costa Rica y Panamá se enfrentaron 14 veces. Costa Rica ganó 10, Panamá ganó 2 y empataron en 2 oportunidades. Costa Rica convirtió 30 goles y Panamá le marcó 10. Aquí viene el servicio desde el arco del equipo panameño. Uy, le rebota ahí, pero sale con suerte todavía el cuadro Tico. Buscando de nueva cuenta ahora Fonseca, Rolando Fonseca, pero ya recuperan los panameños. Intentando tocar esta buena oportunidad. Hay posición adelantada según el árbitro auxiliar número 1. Es un mexicano que asiste precisamente a Marco Antonio Rodríguez. No hay fuera de lugar. Es decisión equivocada de la que ya se queja Pinto desde la tribuna. No es posición adelantada, claramente habilitado. Costa Rica está jugando en línea peligrosamente. En línea va a quedar enganchado un defensor. Y va a quedar frente a frente un delantero de Panamá con el arquero de Costa Rica. Esto es muy peligroso. Aquí viene de nueva cuenta tocando el cuadro costarricense. Bueno, ya sin Toni Zon aquí, sin problemas desde el sector bajo, Gilberto Martínez, que está de regreso. Un hombre que participa en la Serie A del cancha italiano. Otra vez los ticos. En ese sector de la cancha tiene que apretar el cuadro que dirige el colombiano Pinto. Si es que quiere salir con un buen resultado de su cancha. Se están acabando los partidos. Están adelantándose los partidos como locales. Y hay que sacar inmediatamente los resultados. Si es que se quiere calificar Alemania 2006. Este saque de banda a favor del cuadro costarricense. Cuando cruzamos ya el minuto 15, Costa Rica y Panamá están empatando 0 por 0 a través de la pantalla de Telemundo. Y es parejo. Panamá antes del partido se pensó que iba a estar tirado un poquito más atrás. Le está jugando de igual a igual, te diría Oscar. Lo ha atacado más, de hecho. Ha llegado con más peligrosidad sobre el arco de Costa Rica. Aquí viene otra vez Costa Rica. Buena pelota para Guanchope. Aquí no hay posición adelantada. Pedía una falta, no existe. La pelota se sigue jugando. Y aquí viene precisamente el delantero del Málaga de España. Paulo César Guanchope. Con experiencia internacional en Europa que ha provocado controversia en territorio español. Gustavo, porque tuvo problemas hace unos 15 días cuando agredió a algunos aficionados del Málaga. Según él, en un inicio por recibir insultos racistas. Después se retractó y dijo que se arrepentía de golpear a los aficionados. Pero que él se tenía que defender porque habían hablado muy mal de él, Paulo César Guanchope. Este es el capitán Luis Marín. Ahora para el recién llegado del territorio italiano, Gilberto Martínez. Servicio de manos por el sector de la izquierda para el cuadro, Tico. Aquí viene Leonardo González. Le recomiendo este jugador, Oscar. Ese marcador de punta de Costa Rica. Se estaba llevando ahí Fonseca. La marca, la pelota se escurre. Es nuevamente servicio desde el arco de Panamá que, pues, conforme mi querido Gustavo transcurre el tiempo, el arco que defiende este Jaime Penedo, pues se mantiene todavía con el cero. Con el cero que le conviene porque sumaría otro punto, evidentemente. Ahora desde Tierras Chicas. Estos, pues, deben ser directivos, deben ser los hombres de prensa que cubren este partido eliminatorio. No hay un solo aficionado en esta cancha del Ricardo Zapriza. A pesar de que los directivos de Panamá querían, pues, echar abajo la decisión de la CONCACAF y permitir el acceso, una decisión un tanto extraña, ¿no, Gustavo? El que, pues, ese perjuicio para tu rival lo hicieras a un lado con tal de hacer llegar a tus aficionados hasta acá, hasta territorio tico. Y qué raro se ve el estadio vacío. Solamente directivos y solamente miembros de la prensa están observando este partido. Se escucha las voces de los jugadores. Muy raro. Realmente parece más un entrenamiento que un partido por eliminatorios. La defensiva de Panamá está bien comandada por Felipe Baloy, que es jugador del panaraense del fútbol brasileño con toda esta actividad de hombres fuera del balompié panameño, Gustavo, porque participan en Colombia, participan en Honduras. El caso de este Felipe Baloy, que es el bastión en la defensiva que está en Brasil y es el 60% del cuadro que hoy está enfrentando a la Selección Nacional de Costa Rica. Hay 10 jugadores de Panamá que juegan afuera de Panamá. Esto marca una evolución, un progreso en el fútbol panameño. Obviamente todos los legionarios fueron llamados por el técnico para este compromiso. Aquí viene el cuadro nacional de Costa Rica. Desde la media cancha de Centeno buscando la llegada que intentaba. Primero Guanchope, después Fonseca. Rechaza la defensiva y todavía los ticos al frente. Ahora es Leonardo González. Parece falta sobre González. Así la marca Marco Antonio Rodríguez. El árbitro mexicano, me parece que muy clara la falta. Se desprendió muy bien Centeno. Si estaba Guanchope era tocarla nada más y mandarla adentro. Aquí viene precisamente el que recibió la infracción. Leonardo González. El quisquilloso Marco Antonio Rodríguez, muy cercano. Después cuando quiera le doy algunos datos del polémico Marco Antonio Rodríguez. Y aquí viene en el intento de cobro Leonardo González. Algo decía ahí precisamente Marco Antonio Rodríguez. Aquí viene el servicio. Se estaba pasando. El arquero panameño, pues recompuso el error. Ahí aparece Jaime Penedo. Y de esta forma cede para tiro de esquina por la punta de la derecha. Tiro de esquina a favor de Costa Rica. Tiro de esquina a favor de los ticos. Aquí aparece Rolando Fonseca. Intentando, junto con este Carlos Hernández. Abrir el marcador en este Ricardo Zaprisa. ¡Ay! ¡Qué buen remate! Y mejor la forma de rechazar del arquero. Otra vez está levantando como nombre importante hasta estos momentos. ¡Qué bien Penedo! ¡Qué buen remate! Y mejor la tajada. Estuvo muy cerca Costa Rica de marcar la apertura. A través de Rodríguez, el marcador de punta. Que le dije que le preste atención porque es un gran jugador. Y recién casi marca el primero del partido. ¡Qué bien estuvo ahí el arquero Penedo! Aquí va otra vez la selección nacional de Costa Rica por el sector de la derecha. Intentando de nueva cuenta Chinchilla. La pelota la quiere sacar precisamente al que ya destacábamos Felipe Baloy. Y mira la repetición. El remate es muy bueno de Leo González. Pero excelente, muy atento. Con unos reflejos felinos ahí. Jaime Penedo, el arquero panameño. Ahora se duele, Gustavo. Se duele después de ese gran lance. Sin duda que Costa Rica va a tratar de explotar la altura. Las pelotas paradas. El cabezazo. Tiene mucha gente... Que le puede facilitar la convertida en primer gol. Mira, a pesar de que estuvo ahí Julio Medina, pues él obviamente como arquero se va en el intento de... El desvío y lo hace muy bien este joven que se está ganando la titularidad del cuadro panameño en el arco. Ahora está bien. Y una vez más la repetición. Se llevó pues un golpe con el pie precisamente de su compañero de Julio Medina. Muy buena salvada del arquero. Julio Medina, que es el que va a mover ahora. Aquí aparece el número 12. Jaime Penedo. Arquero delgado, no muy corpulento, pero ya vimos, nos ha demostrado con reflejos felinos. Qué extraño se ve un partido de fútbol, mi querido Gustavo Cherkis. Vamos a tener que gritar los goles nosotros para darle un poquito más de clima. Sin público. Muy raro, realmente, muy extraña. Aquí viene el cuadro panameño con Gómez, tocando la pelota para Beloy. Se cruza excelente. Leonardo González ya intentaba salir por el sector de la izquierda, pero vuelve a recuperar el cuadro de Panamá. Uy, el esférico demasiado largo que ya solamente observa Gilberto Martínez. Muy movedizo Medina en tres cuartos de cancha. No entendió muy bien la jugada su compañero. Era buena para llegar al fondo y tirar el centro atrás. Y aquí viene saliendo ahora el cuadro nacional de Costa Rica con Harold Wallace. Para el Puma, para Gilberto Martínez. Ahora es Leo González. Tocando bien para Fonseca. La marca es de Torres, Anthony Torres. El servicio rápido lo hace Fonseca. No hay que perder mucho tiempo. De primera se la intentaba regresar Leonardo González. La pelota de nueva cuenta la tiene Jaime Penedo. Costa Rica propone. Costa Rica va hacia adelante. Costa Rica tiene la iniciativa. Panamá espera y quiere salir de contragolpe. Aquí viene el arquero. Cuando vemos la panorámica del estadio de Ricardo Zapriza. Lamentable, sinceramente, ver un escenario en actividad premundialista. Está completamente vacío por una sanción. Por una sanción. Tal vez exagerada. Sí, quizá. Aunque hay que salvaguardar, evidentemente, la integridad física de todos. Desde el público. Empezando por los jugadores, evidentemente. Pero, bueno, pues que sirva de ejemplo, entonces. Para que en otras canchas, en otras tribunas, el público se guarde. El público se concentre en lo que tiene que hacer. Que es apoyar o criticar a su equipo o al de enfrente. Pero sin agresiones físicas. Que, evidentemente, provocan estas actitudes muy desafortunadas para el fútbol. Y las autoridades ticas estuvieron, hasta último momento, tratando de apelar la medida de CONCACAF. Viajaron a Suiza a tratar de apelar esa medida en FIFA. No hubo caso. Costa Rica tiene que cumplir esta fecha de suspensión. Que no solo lo perjudica desde el punto de vista futbolístico. De poder no contar con el aliento de su público, sino además desde el punto de vista económico. Por lo que se pierde lo que hubiera sido una gran entrada en el Zapriza que hoy luce vacío. Aquí hay una falta que recibe el paté Walter Centeno. Pero luego habita una patadita ahí que me parece que la pudo haber tomado el quisquilloso Chiquidrácula como una agresión. Con esto, me parece que se tiene que cuidar el paté y se tienen que cuidar los demás también. La falta que recibió de Roberto Brown y ahora otra falta a favor de Costa Rica. Y esto se tiene que entender como una acción de peligro para el arco que defiende Jaime Penedo. Aquí hay una buena oportunidad para el cuadro, Tico. Ya sea Centeno, ya sea el mismo Paulo César Guanchope. Va con el codo el defensor panameño. Bien cobrado por Marco Antonio Rodríguez. Minuto 25 que se ha tornado lento hasta el momento. La verdad, un juego no muy atractivo entre costarricenses y panameños. Un poquito más claro Costa Rica. Ha sido un poquito más profundo que el equipo panameño. Pero hasta ahí no más. No hubo demasiada diferencia entre uno y otro. Aquí vienen los panameños en el disparo. Se animó desde el principio, desde que la tomó Julio Medina. Este número 10, con su cabellera un tanto particular, se animó, sacó el zurdazo y pasó no tan lejano del arco que defiende Álvaro Mesén. Mañana Leti nos trae lo mejor de los deportes extremos desde Los Ángeles, California. Acompaña a Leti y sus travesuras en el mundo del paracaidismo extremo. Además, Karim me entrevista a la pugilista, Mía Sanchón y por supuesto, la mamasa de la semana. Esto y mucho más en ritmo deportivo mañana. 3.30 este, 2.30 del centro, solo por Telemundo. Oscar Guzmán. Aquí hay una falta muy clara que me parece salva de una tarjeta de amonestación al capitán de los ticos, Luis Marín. Ya se le estaba yendo Garcés. Y le decía ahí a Marco Antonio Rodríguez que no, la falta es muy clara. Y por lo pronto se salva de una tarjeta de amonestación, pelota para los panameños. En servicio al corazón del área saca la pelota sin problemas y de manera muy rápida Leonardo González. Vamos a ver si en esta los panameños se pueden animar otra vez. Julio Medina que está siendo el armador del cuadro panameño buscando de nueva cuenta a José Garcés. José Garcés que te cuento mi querido Gustavo Cherkis tuvo problemas legales en Panamá. ¿Ah sí? Sí, tuvo pues algunos problemas según cuentan con la justicia. Y recibió un permiso para poder participar en este encuentro y salir de territorio panameño. Lo está haciendo y ahora lo está haciendo como titular en el cuadro del Cheche Hernández. Y aquí viene precisamente el cuadro panameño. De nueva cuenta a Alberto Blanco tocando para el precipitado Luis Moreno. Sacó un derechazo sin tonizón. Muy escurrido el disparo, te escucho Gustavo Cherkis. Julio Medina se está transformando en el conductor de Panamá. Y cuando el fútbol pasa por Julio Medina, Panamá es un poquito más claro y tiene más llegada. Cuanto más la toque Julio Medina, mejor para Panamá. Aquí viene saliendo o intentando salir el cuadro tico con el toque de Luis Marín. Ya la perdían ahí, se cruza perfectamente Gilberto Martínez y la recupera de inmediato Leonardo González. Ahora por la derecha es el esférico para Harold Wallace. De esta alineación, pues tuvo que salir Ronald Lavala Gómez. Jugador de mucha experiencia para dar paso al que ahora está como titular, Rolando Fonseca. Aquí vienen los panameños, otra vez por el centro. Roberto Brown se quejaba de una falta, no existe. Es pelota para los ticos que rápidamente mueve el capitán Luis Marín. Pues no, no hay falta. Roberto Brown es el único jugador de Panamá que no tiene club. Sí. No tiene club. Ya decíamos que más del 50% de la convocatoria general, pues tuvieron que venir de fuera para este partido. Pues sí, esa particularidad de Brown, que no solo tuvo que venir de fuera, sino pues de casa, porque no tiene un club en el cual se puede desarrollar. Me parece con todo respeto, pues Panamá es de los balompies menos desarrollados en este hexagonal final o de los equipos representativos. Pero que por ello también aumenta el mérito para esta histórica participación en la última fase rumbo al Mundial. O sea, es una fiesta en Panamá y ojalá la sigan viviendo como tal nuestros hermanos panameños. Y además le da la tranquilidad justamente de no tener presiones, de ser una especie de historia de David y Goliat en este enfrentamiento. Volvíamos al tema de los legionarios en Panamá. Hay 10 jugadores que están jugando afuera y el técnico no quiso correr riesgos y lo llamó a todos. Tanto para el partido, para este partido que están jugando, como para el del próximo miércoles frente a Estados Unidos en Alabama. Hay mucha actividad premundialista y Telemundo le lleva hasta sus hogares toda esa actividad. Todos esos partidos, como este servicio rápidamente de banda que realiza Harold Wallace. La salida no tan rápida de Gilberto Martínez, un hombre de mucha experiencia, con calidad internacional de nueva cuenta para Wallace. Ya se acerca Leo González, tocando otra vez para el Puma. Ahora buscaba a Guanchope, recupera desde abajo el equipo costarricense. Otra vez la llegada de Wallace. Wallace, corre bien ese sector, toda la parcela derecha, pero ya recibía la presión de Julio Medina, que ha sido, me parece, de lo más destacado en estos primeros minutos, en este primer tiempo del cuadro panameño. Aquí vienen los costarricenses. Otra vez, Harold Wallace. Pueden buscar por la derecha a Paulo César Guanchope. Ya está cerrando Fonseca. El servicio que rechaza muy bien, de nueva cuenta, el arquero Jaime Penedo. Qué bien andado, eh, Gustavo. Qué bien andado en los primeros minutos de este primer tiempo. Jaime Penedo, de nueva cuenta, aquí la repetición. Y aún cuando la dejó allá a la deriva, pues dicen que portero sin suerte, no es portero, también contó con mucha fortuna aquí el arquero. Muy buenos reflejos, porque además ese centro había pegado en un compañero, en un defensor, y por eso que le desvía la trayectoria de la pelota, y tiene que esforzarse para poder sacarla. No había ningún jugador tico cerca para poder haber tomado el rebote. Se vuelve a salvar Panamá. Se vuelve a salvar Panamá. Y Costa Rica, pues no termina por cuadrar el dominio total, ¿no? No termina por ser mucho más equipo que el visitante. Ha tenido las más claras, es verdad, pero no termina de... de hacerse dueño del mediocampo y de la cancha. El servicio de manos que ya mueve Moreno. Para Garcés. De Garcés para Carlos Rivera. Se tiene que retrasar muchísimo, pero lo hace muy bien. Aprovecha ahí, gana terreno. A mitad de terreno, buscando ahora a este peculiar número 10, Julio Medina. Caray, pues no ha sido de lo más atinado este primer tiempo, ni de parte de costarricenses, ni de parte de panameños. El 0 por 0 evidentemente favorece al cuadro visitante. 0 por 0 que hasta el momento usted vive a través de la pantalla de Telemundo con toda la actividad premundialista. En el hexagonal final, Costa Rica frente a Panamá. Y hay mucho más porque mañana va a estar el tricolor mexicano frente a los Estados Unidos, de lo cual platicamos un poquito más adelante. Porque esta es buena para el cuadro en Costa Rica. ¡Qué buena barrida! ¡Excelente la barrida de Felipe Baloy! Dejaba solo, completamente solo a Paulo César Guanchope. Y este hombre que juega en el Paranaense de Brasil, hace una barrida impecable para mandar a tiro de esquina. Llegó justito Baloy porque Guanchope quedaba cara a cara con el arquero panamenio. Justito. Tiro de esquina por la punta de la derecha a favor del cuadro costarricense. El balón al corazón del área, el rechazo de la defensiva y ahora será servicio de manos. Servicio de manos para los locales. Pues caray que no tienen público, no tienen gol todavía, solamente marcaron uno. Que fue después de un error del Conejo Pérez, obra de Guanchope precisamente, en el partido contra México. O sea, está faltando el punto fino y el toque exacto en la ofensiva del cuadro Tico, Gustavo. Le está faltando precisión y le está faltando llegar con un poco más de gente. Por ahora, Panamá está haciendo el negocio con más de media hora jugada. Cero a cero es un gran resultado para el equipo del Cheche Hernández. Otra vez los panameños recuperando. Ya decíamos que estrenan este diseño de camiseta, pues les está saliendo bien. Un saludo a todos los panameños que nos escuchan y nos ven a través de la pantalla de Telemundo. Porque están haciendo historia rumbo al Mundial y hasta el momento lo están haciendo de manera muy decorosa. Aquí recibe falta mi querido Gustavo. Este número ocho que también es del gusto del pinto del colombiano, José Luis López. Que va muy bien por el sector de la izquierda, como este balón viene del sector de la derecha para el centro que ya recuperaba o intentaba recuperar, Paulo César Guanchope. Aquí viene otra vez Leo González tocando y apoyándose atrás. En Gilberto Martínez. Ahora para el capitán del equipo Luis Marín. No se mueve, no hay claridad. Se tarda mucho en salir Costa Rica. Es muy lento el arranque de Costa Rica. No sorprende, no tiene explosión en los últimos metros. Esto obviamente favorece a Panamá, que está jugando cómodo, sin presiones y lo mejor, sin público en contra. Claro. Minuto 35, todavía cero por cero. Costa Rica frente a Panamá a través de la pantalla de Telemundo. Pelotazo largo, largo, largo. Buscando otra vez a Rolando Fonseca, pero nuevamente este arquero Jaime Penedo, que ha hecho muy bien las cosas hasta el momento. Saliendo por el sector de la izquierda, el cuadro panameño. Sector de la izquierda que está moviendo muy bien Anthony Torres. Ahora para la llegada de Luis Moreno. Moreno entre dos. Consigue el saque de manos, el saque de banda, este número tres. Luis Moreno. La pelota todavía tienen los panameños. Mañana en vivo, choque de titanes. Una batalla campal entre dos viejos rivales. En rumbo al Mundial, el Tri recibe al equipo de todos. Estados Unidos, los equipos de la Volpe y de Arena salen con todo por la segunda fecha de las eliminatorias. Y por supuesto que la victoria será la meta de los dos. Solo en rumbo al Mundial, mañana en vivo. Este once, centro, nueve, Pacífico. Solo por Telemundo. Mañana domingo es el día de... El día del choque de titanes México y Estados Unidos. El señor Andrés Cantor, Alex Blanco y Lalo Camarena desde el terreno de juego estarán llevando este partido. Con una hora de premio. Porque hay mucho que hablar antes, durante y después de este partido. Qué partido, qué clima, qué ansiedad me da por empezar a ver ese partido en el Azteca. ¿Usted cree que va a estar un lleno total en el Azteca? Pues si no total, me parece que arriba de 70.000 aficionados sin problemas. Le van a tratar de hacer sentir la presión a Estados Unidos en la tierra mexicana. Por lo pronto aquí la presión no la tiene el cuadro panameño que está respondiendo perfectamente. Son tres contra tres. Aquí viene otra vez Panamá en el disparo. Bien recuesta Álvaro Mesén, luego de la buena escapada de José Garcés. El zurdazo que no fue ni tan fuerte ni tan colocado. Recuesta bien el arquero Tico y no hay ningún problema todavía. La terminó mal. Podría haber tocado a alguno de sus compañeros que lo acompañaban. De todos modos el zurdazo fue bien contenido por el arquero Tico. De nueva cuenta los Ticos desde el medio terreno. Pero fíjate, esto es lo que hemos destacado en casi 40 minutos, Gustavo Cherquiz. Hay, no sé, si falta de una confianza. Hay falta de toque fino. Hay falta de coordinación. En un cuadro que ha trabajado bien como el Tico. Con jugadores de experiencia. Con jugadores que se pelean el puesto. Porque en la banca también hay jugadores de gran nivel. Pero me parece que hay todavía un toque ahí. Un dejo de desconfianza que se está viendo sobre el terreno de juego. A pesar de ser locales. Y además la derrota frente a México caló hondo. Y en el aspecto psicológico cuanto más tiempo pase. Más desesperación va a tener Costa Rica por marcar. Y más tranquilidad le va a dar a Panamá que no nos dé una sorpresa. Pues sí. Aquí una sorpresa intentaba hacer y provocar Roberto Brown. Después de recibir un balón de Julio Medina. La pelota se fue por afuera. Y este es el colombiano Jorge Luis Pinto. Enfrente tiene a un paisano. José El Cheche Hernández. Los colombianos que están haciendo buen trabajo en la dirección técnica. Ahora lo platicamos tanto en CONCACAF como en la CONMEBOL. Y que tienen una filosofía del fútbol muy parecida. De hecho sus equipos se paran prácticamente de la misma manera. Con un 4-4-2. Por ahora Costa Rica no es claro. No termina de ser claro. No termina de convencerme como para creer que merece la ventaja. Gustavo Cherqui. Si yo te hubiera preguntado hace tres meses quienes sin problema pasarían esta eliminatoria quienes hubieras destacado. Bueno Costa Rica justamente uno de ellos. Ahora ojo. Atención. A partir de este resultado Costa Rica puede llegar a comprometerse. Aquí viene el equipo nacional de Costa Rica. Pelota que filtran. No es. Bueno es penal. Es Wayne Wilson. Y vamos a destacar justo Gustavo Cherquiz que la alineación titular nos había dado a Fonseca como el número 7. Y vamos a destacar justamente que era Wayne Wilson cuando en estos momentos Jaime Penedo el arquero panameño está cometiendo falta. Falta dentro del área penal a favor de Costa Rica. Y una gran oportunidad para la tricolor. Vemos la repetición. El arquero llega tarde. Se lleva las piernas del delantero. Es claro penal. Bien marcado por Marco Antonio Rodríguez. De hecho el primer error del arquero que en este caso comete la clara falta. Y la gran oportunidad para Costa Rica para ponerse en ventaja. Si habíamos destacado el gran momento que había vivido en los primeros 40 minutos. Este hombre Jaime Penedo comete pena máxima sobre Wilson. Wayne Wilson entonces es el número 7 que cae derribado. Y me parece que él mismo va a cobrar al minuto 40. Costa Rica tiene la gran oportunidad del 1 por 0. Vamos a ver qué dice Wilson. Vamos a ver qué dice Penedo. Andy Erron en la tribuna. No pudo estar ni siquiera la banca. El delantero del Chicago Fire en la MLS. Vamos a ver cómo responde el arquero a este error que ha cometido. Viene el penalti. Aquí se enfila Wilson. Wilson, gol. Gol. De Costa Rica. Wayne Wilson hace el 1 por 0. La gente que no vino al estadio lo está escuchando por la radio o viendo por Telemundo. Los tipos festejan 1 por 0 sobre Panamá. Muy bien ejecutado por Wilson suave a la izquierda del arquero que eligió el otro palo y que se adelantó mucho. Pero Wilson entonces convierte el gol para Costa Rica. La apertura. Y ahora Panamá deberá salir a buscar el empate. El gol llega justo. El cobro fue estupendo, Gustavo Cherkis. Le pegó muy bien, le pegó muy suave. El gol de Wayne Wilson justo antes de la falta cuando íbamos a destacar que el número 7, Wayne Wilson, se internaba al área. Está cobrando perfectamente, engañando por completo al joven Jaime Penedo. Al otro sector fuerte y colocado, como debe ser, cobrado un penal. Y te decía que el gol llega justo sobre el final del primer tiempo. Esto le dará tranquilidad a Costa Rica para irse al descanso. Panamá deberá salir a buscar el partido. Ojalá que tengamos un encuentro más entretenido de lo que llevamos hasta aquí. Por lo pronto aquí viene la selección panameña. Intentando salir del bache. Intentando salir del 1 por 0 en contra. La verdad es que no había jugado mal. Panamá había jugado de manera muy valiente, ordenada. Y con sus posibilidades, con sus características, había hecho un buen papel en los primeros 40 minutos de este partido. Costa Rica no había sido más que Panamá. Pero bueno, llegó este penal de Wilson que volvemos a ver en la repetición. Muy bien ejecutado. Deja sin chances al arquero. Y el equipo de Pinto respira por ahora. Y se pone arriba 1 a 0 en el marcador. Él lo hizo todo. Wilson se metió después de un muy buen balón. Una excelente filtración. Él provocó que le cometieran la falta y después cobró la perfección. Aquí viene Julio Medina. Abriendo por el sector de la izquierda para el cuadro panameño. Que insistimos, ha jugado valiente, ha jugado concentrado. Y hasta el momento había hecho un buen papel en los primeros 40 minutos. Pero aquí vienen los ticos que están cada vez más concentrados y más motivados. Esta puede ser buena para el cuadro de casa. Otra vez buscaban a Wilson. Se cruza la defensiva. Se cruzó Felipe Baloy. Y será de nueva cuenta. Pelota para los visitantes. Una vez más el cobro excelente de Wilson. Veremos cómo reacciona Panamá a esta desventaja. Costa Rica está agrandado. Le vino muy bien el gol. Casi marca el segundo recién. Ya queda poco para el primer tiempo. Pero esto aquí no ha terminado. Quedan aproximadamente dos minutos para que el árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez pite la finalización de los primeros 45 minutos. Que me parece se está llevando un triunfo. El equipo tico que no se merece hasta el momento. Gustavo Cherkis. No, no era merecido. Como dijimos, no era mucho más que su rival. Y ahora Panamá se adelanta a través de los pies del mejor jugador, Medina. Aquí todavía los panameños con vida en los primeros 45 minutos. Queda mucho. Queda toda la segunda parte. Pero por lo pronto los ticos están con la posibilidad de irse tranquilos al vestidor. A recibir las indicaciones del cuerpo técnico y a prepararse para salir a esta desolada cancha del Ricardo Zapriza. Afectado la no comparecencia del público. El veto del Ricardo Zapriza y la imposibilidad de toda la afición tica de darse cita en este escenario. Y qué extraño se ve, qué extraño se siente no escuchar el multitudinario grito de gol después del penal como que lo gritaron solamente quienes están en la cancha nada más. Es muy extraño lo que estamos viviendo hoy en el Zapriza. La verdad sí, son de las imágenes que no son muy halagüeñas en el fútbol. Ver un estadio vacío, una tribuna sin gente. Máxime que es un partido eliminatorio, un partido oficial con miras a la fase final de la Copa del Mundo. Aquí viene el equipo Tico otra vez. Tocando la pelota, ahora ya con el tiempo a su favor, con el 1 por 0, el capitán Luis Marín recorriendo todo el esférico con Leonardo González. Ay, aquí pierde la pelota y aquí puede ser una buena oportunidad para los panameños. Aparece Roberto Brown, parece una falta, una falta clara que comete este número 8. José Luis López se lleva cartón amarillo justo antes de terminar los primeros 45 minutos. Hace coraje, pues cómo no, ya se estaba yendo después del hierro en el servicio este número 11, Roberto Brown. Correcto, el referí José Luis López lo toca de atrás cuando iniciaba el contragolpe el jugador panameño. Tarjeta de amonestación entonces para el número 8 de Costa Rica, José Luis López. ¿Quién le puede pegar de aquí, Gustavo Cherquis? Sí, me gusta Medina, vamos a ver quién le pega, pero puede ser para Medina. Aunque lo veo muy cerca de la pelota, ¿no? Sí, Gustavo Cherquis había hablado ya de las cualidades de este Julio Medina. También puede ser la fuerza que imprime el disparo de Felipe Baloy. Cuatro hombres a la barrera. Aparece Guanchope, aparece el paté centeno. Vamos a ver quién le pega. Parece que es precisamente Felipe Baloy. La pelota se va por arriba del arco. Finalmente el que le pegó fue Alberto Blanco. En los últimos instantes de esos primeros 45 minutos, todavía dice Marco Antonio Rodríguez que el árbitro... El árbitro que ha estado bastante quisquilloso como es su costumbre. Un mexicano que normalmente gusta de ser quisquilloso, de participar como protagonista en el partido. Por lo pronto dice que los primeros 45 minutos se terminan. Costa Rica está ganando 1 por 0 a Panamá. Nosotros estamos en la pantalla de Telemundo. Nos vamos a una pausa después de los primeros 45 minutos. Regresamos con los comentarios de Medio Tiempo. Parcial amigos de los ticos que me parece han sido un poco mejor en un partido poco lucido. También hay que decirlo en los primeros 45 minutos. Tan poco lucido que la gente que no ha estado, pues no ha podido apoyar como se merece al cuadro local. Y esto me parece que ha hecho crecer al cuadro panameño que viene de visita. Una ventaja mínima que marca lo que pasó en la cancha. Fue un poquito más nada más Costa Rica que levantó en la segunda parte del primer tiempo. ¿Qué ha sido de lo más destacado de los panameños? Además de la actitud, además del coraje, además de la presencia. Que no se amilanan, que no temen ante estas instancias en las que insistimos. Están haciendo historia por ser el hexagonal final. Ya estamos de regreso amigos a través de la pantalla de Telemundo. Con la eliminatoria mundialista en el hexagonal final rumbo a Alemania 2006. Costa Rica está venciendo un gol a cero a la selección nacional de Panamá. Panamá, mi querido Gustavo Cherkis, que insistimos, está dejando muy buen sabor de boca. La diferencia es mínima y esto todavía no se escribe en sus últimas consecuencias. No, por supuesto. El resultado de este partido está abierto. Por supuesto, Panamá tal vez dependa demasiado de Wilson, su número 10. Por ahora lo más clarito que se ha demostrado en el equipo del canal. Cuando vemos la plegaria del arquero costarricense antes del comienzo de esta segunda etapa que ya arranca. Y aquí en estos momentos el árbitro Marco Antonio Rodríguez les dice a todos que jueguen. Panamá inicia las acciones de la segunda parte cuando Panamá se iba al frente y se cruzaba por el medio de toda la defensa central de Los Ticos. Sale perfectamente bien librado el capitán de la tricolor, Luis Marín. Un hombre de mucho carácter, un hombre de gran personalidad, un líder en la defensiva. Este Luis Marín. Ofrecemos disculpas por algunos problemas técnicos que estamos teniendo en esta transmisión. Vamos a regresar en unos instantes más. Ahí estamos ya otra vez desde el Ricardo Zapriza. Ofrecemos evidentemente disculpas por estos problemas de transmisión que llegan desde Costa Rica. Aquí viene precisamente de lo mejor de los panameños, Julio Medina. Ahí se quejaban de una falta. El árbitro central de este partido dice que existe. Hay una tarjeta amarilla, pelota para los panameños. Es la segunda demonestación. Y entonces ya se complica muchísimo la situación, mi querido Gustavo Cherquiz. Ya al arranque del segundo tiempo no más, Costa Rica queda con 10. Era para amarilla y estaba amonestado. Correcto. El referee, Marco Antonio Rodríguez. Tiro libre en la puerta del área. Ahí vemos el full. Cuando Wilson había tirado muy bien la pared para ir a recibir. Lo baja. El jugador costarricense. José Luis López. Que se va expulsado por el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Fíjate que mala suerte Gustavo, amigos. Que fue el que salió, resultó amonestado en los últimos instantes de la primera parte. Y ahora en los primeros de esta segunda. Pues se va expulsado. Yo no sé. Sabe que me quedan dudas ahora. Yo no sé si para tarjeta amarilla esta. Me quedan dudas. Yo creo que va a la pelota y se encuentra con la pierna de Wilson. Totalmente de acuerdo. La repetición me parece que no nos deja las dudas, ¿no? O sea, José Luis intenta rechazar esa pelota. Se encuentra ahí la pierna de Julio Medina. Me parece un tanto circunstancial. Aunque duelen igual. No sé si era para tarjeta de amonestaciones. La segunda es la expulsión. Y entonces Costa Rica se queda con 10 hombres. A cobrar Alberto Blanco. También aparece Felipe Baloy. Aparece también Robert Brown. La pelota por arriba. Se escapa la oportunidad para los panameños. Y entonces el arquero Álvaro Mecén. Dice que piensen, que estén muy atentos porque tienen un hombre menos, Gustavo. Qué mal le pegó, ¿eh? O pegó la barrera. Sí. Le pega muy mal. Le pega... Muy de abajo, ¿no? Ni tan fuerte. Ahí como que no se ponían de acuerdo. No, le pegó muy mal. Bueno, pues el caso es que... Costa Rica tiene un gol de más, pero un hombre de menos. Panamá ha desperdiciado una jugada de mucho peligro. Muy cerca del área. En ese tiro libre. Bueno, pero ahora Panamá tiene las de ganar. Porque Panamá no tiene al público en contra. Y Panamá tiene a un jugador menos enfrente. Vamos a ver cómo rearma entonces ahora Costa Rica. Panamá. ¡Cárdala, mierda! Arrancó ya el segundo tiempo con todas las intenciones de adelantarse y tratar de presionar un poquito más arriba. Sí. Aunque todavía falta precisión. Con gran decisión están los panameños. Vamos a ver si les alcanza con decisión y con actitud. Aunque destacamos un par de lances, un par de pincelazos en la primera parte que nos dejaron con buen sabor de boca. Por lo pronto aquí la Zagatica intenta rechazar como puede. Y vaya que se va a hacer largo, muy largo, este segundo tiempo. Para Costa Rica sobre todo. Que todavía no pasó la mitad de la cancha desde que comió el segundo tiempo. Aquí toca precisamente Julio Medina. Buscaban otra vez a Medina. Se cruzan muy bien. Muy atento. Douglas Sequeira. Aquí viene otra vez la tricolor. Intentando hilvanar con un hombre de menos. El paté. Buscando al anotador del único gol hasta el momento, Wayne Wilson. La pelota que tiene todavía el cuadro costarricense. Aquí Harold Wallace abriendo para Wallace de nueva cuenta. Puede servir. Uy, demasiado larga la pelota. No había nadie en lo absoluto que podía rematar esa pelota. Que es de manera muy, muy poco atinada. Se entró este Harold Wallace número 15. Que corre muy bien esa parcela, ese sector de la derecha. Pero que en estos momentos nos demostró que no anda con el toque fino. Aquí vienen los panameños. Peleando con todo. Peleando con el corazón. Peleando con fútbol. Y rechazando aquí el capitán de la selección nacional de Costa Rica. Pablo Chinchilla. Todavía los ticos. Evidentemente en el papel son los favoritos. Están ganando. Pero ahora destacamos que tras la expulsión del número 8, José Luis López. Pues ahora se han quedado con un hombre menos cuando vamos a cruzar el minuto 6. Costa Rica está ganando todavía 1 por 0. Panamá. Estamos en la pantalla de Telemundo. En el hexagonal final rumbo al Mundial. Y veremos si el Cheche Hernández en los próximos minutos o Pinto mueve en el banco de los relevos. Aparentemente Costa Rica sigue igual. Luego de la expulsión de José Luis López. Es un poquito más Panamá en el comienzo. Un poquito. Pero todavía no llega con peligro sobre el arco de Costa Rica. Aquí la intentaba Medina. La recupera el paté centeno. Ahora el capitán Luis Marín. Buena pelota. Buen balón que buscaba ahora encontrar receptor en Wayne Wilson. Ya la está recuperando poco a poco el cuadro panameño. Que tiene que hacer valer su calidad de un hombre de más evidentemente. Veremos si lo puede explotar. Julio Medina. Demasiado larga esa pelota. El esférico llega sin problemas hasta las manos, hasta el pecho del arquero Álvaro Mesén. ¿Qué pasaría si Panamá pierde este partido? Pues se queda todavía con un punto. Se queda con un punto y tiene que jugar con Estados Unidos el miércoles en Alabama. Dentro de cuatro días. Dentro de cuatro días, exactamente. Por lo pronto aquí hay buena pelota para el cuadro Tico. Por el centro ya está cerrando el anotador del gol, Wilson. Ya se alargó demasiado, se perdió sorpresa. Y ya recupera el número cinco. El jefe de la defensiva panameña, Felipe Baloy. Intentando salir con pelota organizada. El cuadro panameño ahí. Me parece que llegaba bien. Yo no sé si hay falta. La señala el señor Marco Antonio Rodríguez. Se da pelota entonces ahora para el cuadro panameño. Sí, lo agarran de la camiseta. Si cobra el primer foul, está bien. El segundo no fue foul. Sí. Que es la que yo había destacado. Me parece que la de Guanchope no es falta. No me pareció. Por lo pronto, Mesén armando su defensa aquí. Lo intentaba sorprender, pero estaba muy concentrado el arquero Tico. Álvaro Mesén. E intenta que todos sus compañeros se coloquen en sus puestos. Que salgan. Eso les grita. El despeje ya es recuperado por el cuadro panameño de nueva cuenta. Ahora es Gabriel Gómez abriendo por el sector de la derecha para Luis Moreno. Otra vez Julio Medina. Sin duda el jefe de la ofensiva, el jefe de la media cancha de Panamá. Vamos Leo, vamos Leo. Aquí viene Panamá. Los de visita. Por el centro ya cierra Brown. Vamos a ver si sacan el servicio. Este es Moreno. Saca el servicio. El disparo por arriba. Llegaba peligrosamente José Luis Garcés. Me parece que se le acaba de ir una muy buena oportunidad para empatar el marcador. Lo sabe el técnico. El técnico de los panameños que es colombiano. Y deja ir una gran oportunidad a favor del cuadro visitante. Lo más cerca de Panamá en todo el partido. Estuvo muy cerca de marcar la igualdad. Una buena llegada por derecha. Una buena combinación colectiva. Se salvó Costa Rica. Estamos en la eliminatoria mundialista. Mañana choque de titanes en vivo. Oscar Guzmán. Una batalla campal entre dos viejos rivales. En rumbo al mundial. El tri recibe al equipo de todos. Estados Unidos. Los equipos de la Volpe y de Arena salen con todo por la segunda fecha de las eliminatorias. Y por supuesto que la victoria será la meta de los dos. Mañana solo rumbo al mundial en vivo. 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Únicamente por Telemundo. Así como esta noche estamos con ticos y panameños. Mañana estaremos con mexicanos y estadounidenses. Usted me debe todavía el pálpito desde el primer partido de esta tarde. No me dijo. No se arriesga. No quiere jugarse. Si México o Estados Unidos, Oscar Guzmán. Lo vamos a dejar pensando un rato. Lo vamos a dejar pendiente para no perdernos el choque de titanes. Andrés Cantor. Alejandro Blanco. Lalo Camarena. Desde el Coloso de Santa Úrsula. Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Con esta transmisión completamente en vivo. Aquí viene Panamá. Filtraba perfecta pelota. Pero se recupera todavía mejor Gilberto Martínez. Y ya sale por el sector de la izquierda. Con la salida de este número 16, Carlos Hernández. Otra vez la llegada. Ahora de Wilson. Otra vez para Hernández. Ahora para Guanchope. Aquí venían los ticos. Rechaza la defensiva panameña. Continúa teniendo la pelota. La tricolor. Esto parece una falta. Parecía una falta del número 5, Felipe Baloy. Bueno pues. La marcaron al revés. Le marcaron al Paté Centedo. Y aquí lo aprovecha perfectamente. El cuadro panameño para sorprender y salir. De esta forma con José Luis García. Ahora se quejaban de una falta los panameños. Esta pelota no tuvo ni Toni Zon. Y se la queda sin ningún problema Álvaro Mesén. Está mejorando Panamá. Tanto por derecha como vino atacando en lo que va del segundo tiempo. Como recién por izquierda. Pelota cruzada. Se ha decidido un poquito más. El equipo del canal. Que está llegando con más asiduidad. Bien digo. Hasta la valla de Mesén. Hasta el momento. Pues no hay un cuadro que tenga más la pelota. Aunque aquí otra vez intenta meterse Julio. Pero ya decíamos que no había un equipo que tuviera el domino absoluto del esférico. Julio Medina está sacando a flote su calidad. Esa calidad que ya destacábamos como el hombre importante en la media cancha. En la ofensiva de Panamá. Consigue un penal a favor. Y me parece que aquí se puede cocinar el empate. Y entonces sí hay problemas para los ticos. Mi querido Gustavo Cherquiz. Y tenía que llegar en los pies del hombre más claro. El hombre más profundo del equipo panameño. Julio Medina. Por ahora la figura para mí de Panamá. Que se llevó tres hombres de Costa Rica. Y que fue tocado y que se tiró bien. Fue tocado. Hubo full. Pero se tiró bien. Y es una oportunidad inmensa para el equipo de Panamá. De poder igualar las acciones. En los botines de Roberto Brown. Al fondo Álvaro Mesén. Como en el primer tiempo en la misma portería. Otra pena máxima que puede cambiar este marcador. Aquí viene Brown. Roberto Brown. ¡Gol! 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 ¡De Panamá! Es el empate para un valiente equipo. Un equipo que tiene un hombre de más. Y que tiene un espíritu enorme. Empata Panamá uno por uno. En el propio Ricardo Zapriza te escucho. Gustavo Cherquiz. Bien pateado por Brown a la izquierda del arquero. Que se tiró bien y que casi llega. Panamá tiene su premio por lo realizado hasta ahora en segundo tiempo. Se insinuó más. Y por qué no. El empate es justo. La verdad sí. Es justo este empate uno por uno. Pero además de justo. Complica muchísimo la situación para los costarricenses. Mi querido Gustavo. Porque caray. Un hombre de menos. Ahora el empate en el marcador. El equipo de visita ha crecido. Primero por la situación que lo rodea. En este hexagonal final. Y ahora por el empate alcanzado. Pues me parece que le pone la situación color de hormiga. Para el cuadro que dirige el colombiano Luis Pinto. Costa Rica deberá tranquilizarse. Deberá pensar. Deberá poner la pelota contra el piso. Para poder sacar los tres puntos. Por ahora no lo ha demostrado lo que va del segundo tiempo. Vamos a ver cómo afecta este gol. Al equipo costarricense. Lo cobró muy tranquilo. Le pegó muy bien. Muy tranquilo Roberto Brown. A pesar del buen lance de Álvaro Mesén. Uno por uno. Cuando vamos a llegar. Al minuto 15 de la segunda mitad. Ticos y Panameños se están empatando. En el hexagonal final rumbo a Alemania 2006. A través de Telemundo con toda la actividad futbolera. Y es que estas selecciones son las nuestras. El hexagonal final de la CONCACAF. Oscar. ¿Y cuánto tendrá que ver el hecho de que no haya público. En la tranquilidad de un jugador que va a patear un penal. En los nervios de un jugador. En la presión de un jugador que tiene que patear un penal. ¿Cuánto tendrá que ver el hecho de no tener público? Tal vez le haya dado un poquito más de tranquilidad. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea. En teoría no debiera. Afectar tanto. Pero es un hecho que. Que le da mucha más tranquilidad. O sea. Un estadio lleno en contra. Me parece que no hubiera tenido tan tranquilo al panameño. Aquí por lo pronto vienen los ticos. Otra vez Wilson. Ahora el balón que buscaba Carlos Hernández. Este es el paté centeno. Sale muy bien el anotador del gol. La pelota será en servicio de manos para el cuadro panameño. Aquí vemos el cobro que ya lo destacaba. Una tranquilidad que llama la atención del panameño Roberto Brown. Cuando aquí se da un cambio de parte del equipo costarricense. Se sale con el número 16, Carlos Hernández. De parte de la tricolor. Aquí hay buena oportunidad para el cuadro de casa. Caray, qué mala suerte. Qué resbalón tan inoportuno de Gilberto Martínez. El Puma. La verdad es que no. Nadie se esperaba que hiciera esto. En una buena oportunidad que se acercaba de la tricolor. Aquí se regresa ya Gilberto Martínez. Y otra vez Jaime Penedo. El arquero que inició muy atento de parte de los panameños. Les pide a sus compañeros que se abran y que salgan. Y que no ha tenido prácticamente trabajo en este segundo tiempo. Aquí otra buena oportunidad para Panamá. Mejor, todavía mejor. La forma en la que se recupera Álvaro Mesén. Estupendo Ricardo Phillips. En el disparo. Muy bien Mesén. Y se queda con la pelota. Panamá ha justificado con creces su empate. Y a esta altura le diría que está más cerca del segundo que de Costa Rica. Sin lugar a dudas. Y ves más lejano a Costa Rica del segundo que en el primer tiempo. Lo veo un poquito más tibio. Lo veo un poquito más desesperado. Lo veo un poquito más nervioso. Tiene que tranquilizarse Costa Rica y tiene que pensar. Bueno, por lo pronto aquí... Por lo pronto por los gritos que se escuchan desde afuera. Mucha tranquilidad que digamos no le dan. No. Aquí hay una posición adelantada que ya avala Marco Antonio Rodríguez. ¿Ha estado mal Marco Antonio Rodríguez? Me lo dices después de este cambio porque se va el anotador del gol de los ticos Wayne Wilson. Se va entonces el anotador del gol de los ticos Wayne Wilson. Y el que ingresa es William Sonsing. Este hombre que juega en la República Checa. Y que refuerza el cuadro costarricense a la tricolor. Ingresa entonces con el número 19 William Sonsing. Y sale el anotador del único gol de los ticos en este partido. Una muy buena forma de cobrar el tiro penal en los primeros 45 minutos. Así es. Lo que fue la ventaja de Costa Rica sobre el final de ese primer tiempo. En el que obviamente estaba merecida hasta ahí la ventaja. En el segundo tiempo las cosas son totalmente diferentes. Panamá se encuentra con un hombre más. Apenas iniciado por la expulsión de José Luis López. Y después sus continuas llegadas lo llevan hasta ese penal que le dio el empate parcial por ahora. Al equipo de Panamá. Aquí viene el cuadro costarricense por el centro. Paulo César Guanchope. Ya veíamos a Andy Erron. En la tribuna de este Ricardo Zapriza no se pudo restablecer. De tan... A tal grado para estar sobre el terreno de juego. Este jugador del Chicago Fire delantero. Que pues antes de la lesión había sido la dupla en la ofensiva. Junto con el jugador y delantero del Málaga de España. Intentando salir los panameños. Que ahora además de tener el marcador empatado. Tienen el reloj a su favor. Y la tranquilidad ¿no? Está jugando bien Panamá. Ha mejorado muchísimo. Y ojo. Aquí la oportunidad que se escapa. No alcanzó esa forma de remate de Palomita. Vemos la repetición. La intentaba así. Hubiera sido una buena conexión. Una buena oportunidad de la que se le escapa. Entonces después del servicio de Ricardo Phillips. A la selección que dirige el Cheche Hernández. José Hernández Colombiano. Que dirige ahora a Panamá. En la repetición lo vimos un poquito más peligroso ese centro. Si hubiera sido conectado por la cabeza del delantero panameño. Ojo. Estaríamos hablando de otro resultado ahora. Pelota que recupera el cuadro de casa. Costa Rica. Ya se fue Carlos Hernández que ahora inició lo que no hizo frente a México. Un hombre de media cancha. Un hombre de contención que ahora ya está viendo el partido desde la banca. Luego de la decisión de el también colombiano Jorge Luis Pinto. Aquí viene de nueva cuenta el cuadro panameño. La llegada que está intentando de nueva cuenta. Ricardo Phillips que fíjate que en los últimos minutos ya se está significando mucho más. Que en la primera parte este Ricardo Phillips. De la selección nacional panameña. Aquí vienen los ticos. Recuperan de nueva cuenta los panameños con Luis Moreno. La buscaba para el más habilidoso. Para el de mayor clase. Para el de mayor visión. En la ofensiva de Panamá. Que es Julio Medina. La pelota se fue. Será servicio de manos para el cuadro local. Otra vez Panamá. Panamá se ha adueñado de la mitad de la cancha. Lo anticipa. A Costa Rica que está intentando salir y no puede. Y se está adueñando del partido. Sí. Y mientras toquen y la tengan alejada de su arco. Ellos no tendrán ningún problema. Este es Carlos Rivera. La pelota se va. Y la pelota ahora es para el cuadro local. Cuando digo se está adueñando del partido. Le estoy diciendo. Se está adueñando del control de la pelota. De la posesión de la pelota. No tiene ningún apuro Panamá. Está haciendo su negocio. Un empate aquí en el Zapriza. Es un negocio. Tal vez lo que vino a buscar. A medida que transcurran los minutos. Como dijimos. Costa Rica. Se va a ir desesperando. Tiene que ganar sí o sí. Ya resignó los tres puntos frente a México. En el primer partido de este hexagonal. Y ahora en el segundo está resignando a otros dos. Lo que es mucho. La pelota que llega hasta los botines del recién ingresado Roy Miri. Un hombre que... Se combina perfectamente junto con Wallace. Es para Marilla. Pues a mí me parece que ha estado un poquito alterado el señor Marco Antonio Rodríguez. Carlos Rivera se lleva tarjeta de amonestación. No me pareció para tarjeta amarilla. Me parece que exageró Rodríguez en este caso. Y el árbitro mexicano que pinta a otro panameño de amarillo. Y esa combinación de Miri junto con Wallace por todo el sector de la derecha. Ellos en la Liga Deportiva Alajuelense se pelean el puesto. Y también se lo pelean en la selección nacional. Ahora lo que está haciendo Pinto es ponerlos juntos. A ver si no se pelean más. Vamos. Uno más retrasado como defensivo propiamente. Que es el caso de Wallace. Y uno más como volante. Que es el caso de Roy Miri. No encuentra la fórmula Costa Rica. Por ahora para doblegar a Panamá. Esto es peligrosísimo lo que acaba de hacer el defensor costarricense. Que tiene que salir para afuera, no para adentro. Mire cómo compromete. Mire cómo compromete. Mire cómo compromete. Con mucha experiencia. Y poniendo en serios predicamentos al arquero Álvaro Mesén. Pero es que esa es la regla básica del defensor. Siempre salir para afuera. Cometió un horror. Ricardo Phillips. Pues sí, él se estaba despertando de lo poco concentrado que resultó ahí. Un hombre con tanta experiencia como lo es Gilberto Martínez Vidal. No se lo puede tocar al arquero en el área chica. Correcto en este caso Marco Antonio Rodríguez. Y es que tampoco tenía muchas opciones. No tenía muchas opciones. O sea, Gilberto Martínez de pronto voltea y no hay quien la acompañe. La selección de Costa Rica ya está desconectada. Más allá del hombre de menos, Gustavo. Me parece que están en un letargo. No hay concentración. Están como distraídos. Quizá hasta decepcionados de lo que ha sucedido en los últimos minutos. Pero aquí intentan recuperarse. Este era Roy Murray. Aplauda a sus compañeros. Cuando pasa el minuto 25, todavía los ticos y los panameños están uno por uno. A Costa Rica le pasaron dos cosas que fueron terribles en esta segunda etapa. Primero la expulsión de su número 8, Luis López. Y después el gol. Vino todo junto. Es un golpe del que por ahora no parece levantarse. El servicio del paté. La rechazó la defensiva panameña con Gabriel Gómez. Ahora los costarricenses con Paulo César Guanchope que ha estado solo y su alma. Muy solo, muy desconectado. Prácticamente no ha entrado en juego. No lo ha nombrado creo en este segundo tiempo Guanchope. Que es justamente una de las cartas, una de las armas que necesita Costa Rica. No está enchufado, no está metido en el partido. Y las pelotas que le llegan, le llegan sucias. No es claro Costa Rica tampoco en los últimos metros. Cuando se viene otro cambio en Costa Rica número 21. Alfonso Solís. Es un hombre... Va a tener que jugársela, Pinto. Quedan 20, poquito menos de 20 minutos de partido. Pues sí, Alfonso Solís que va por la parte de la izquierda. Ahora tras la expulsión evidentemente de José Luis López. Pudiera ahí Solís apoyar al sector izquierdo de la ofensiva del cuadro. Este es el paté centeno. Peleándola con Julio Medina. Sale bien librado el panameño. Toca rápido. Julio Medina que ha sido quizá el mejor hombre de Panamá. Para el 15, Ricardo Phillips. Buena oportunidad para los panameños. Perfecto, excelente. Muy atento Álvaro Mezen. Bien, bien Mezen, atento, concentrado. Salió justo, tapó justo la entrada del jugador panameño. José Luis Garcés. Así tenía que ser, de primera. Lo hizo muy bien el panameño. Lo hizo mejor, mucho mejor el arquero costarricense. Aquí de nueva cuenta el cuadro de visita que se está creciendo. Está creciendo cada vez más. Está acercando cada vez más hasta el área de Álvaro Mezen. A ver qué sucede luego de esta llegada de Roberto Brown. La toca para Ricardo Phillips. Ahora para Julio. Julio Medina. Perdía el esférico y ya salen los ticos. Este es Leonardo González. Recibe falta, ya la señala el señor Marco Antonio Rodríguez. Falta sobre, finalmente sobre el paté, Walter Centeno. Vamos a ver qué es lo que hace. Con la llegada de Alfonso Solís, que es un hombre de mayor calidad a la ofensiva. Fíjate lo que no nos imaginábamos. Guanchope se sale. Y entonces Froilán Ledesma es, finalmente, han cambiado los números. De lejos veíamos al 21 que había sido Solís. Este es Froilán Ledesma. Ledesma, el número 21 de la selección nacional de Costa Rica. Le vimos solamente... Muy poquito. ...el número 21 con el que había salido Alfonso Solís. Creí que me iba a decir... Ahora es Froilán Ledesma, el que ingresa en el lugar de Paulo César Guanchope. Guanchope que, pues no apareció hoy, mi querido Gustavo Cherquiz. Así es, perdón. Creí que me iba a decir que vimos poquito de Guanchope. Realmente vimos muy poquito el delantero costarricense. Pues hemos visto poco, sinceramente, de la selección nacional de Costa Rica. No solo en este partido, sino en los 90 minutos frente a México. Y en lo que va de este frente a Panamá. Los dos, además, hay que destacarlo como locales. Que si bien es cierto, hoy ha afectado la sanción, el veto, para no poder permitir el acceso al público. Pues la verdad, llama la atención el bajo rendimiento que ha presentado Costa Rica. Que fue el primer lugar en el hexagonal anterior. O sea, fue el primer boleto rumbo a Corea y Japón 2002. Costa Rica se adueñó de él. Y luego estadounidenses y mexicanos se pelearon por los otros dos. Muy poco lo demostrado por Costa Rica hasta ahora. Atención. Aquí viene precisamente el cuadro panameño. Intenta ser el segundo, intenta ser el clavo que hubiera fincado ya la derrota del cuadro costarricense. No la pudo concretar como él hubiera querido. Un zurdazo de José Luis Garcés. Le pegó muy mal. Muy desviado. Que en esto, pues la verdad, de repente se sale a colación. Pues que Panamá no es precisamente un equipo de gran nivel. Hay otro cartón amarillo. Hay otro cartón amarillo ahora para Gabriel Gómez del cuadro panameño. Insistimos, pues, de repente con más corazón y ganas que con calidad y con fútbol colectivo. El cuadro panameño está sacando el resultado. Sí, pero así con corazón y ganas está llegando más. Ha sido más peligroso. Y a esta altura le diría que merece el segundo gol. Aquí se le escapó la pelota al número seis. A este Roy Mirri. La pelota es para Panamá. Servicio de manos. La luna brilla. El fútbol no. Para Costa Rica. Una preciosa luna que podemos observar ilumina a este Ricardo Zapriza. Hoy desolado, sin público. Vacío y lleno de eco. Vamos a ver si Costa Rica puede acercarse con este tiro libre. Cuatro, dice Jaime Penedo. El arquero panameño. Que en la primera parte, sobre todo, mi querido Gustavo, estuvo bastante acertado. Una atajada extraordinaria. Que si bien es cierto, tenía a un defensor cuidando ese rinconcito por el que se hubiera podido ahora dar la pelota. Pues, la verdad, salió bien librado este Jaime Penedo. Fue una de las figuras de Panamá en el primer tiempo. De completo el concepto. En el segundo tiempo casi ni la tocó. Con lo cual, esto marca las claras de que Costa Rica no se ha acercado con peligro. Aquí está el recién ingresado, Froelán Ledesma. El hombre que ingresó por Paulo César Guanchope. A ver si la altura de Costa Rica puede marcar la diferencia. Aquí viene el servicio. El rechazo de la defensiva. Y esta puede ser de peligro para el arco que defiende Álvaro Mesén. Por el sector de la izquierda va Roberto Brown. Por el otro lado aparece Ricardo Phillips. Para él la pelota. ¡Uy! Qué mal la hizo. No pudo controlar el esférico. La pelota sale y Costa Rica por lo pronto se salva de nueva cuenta. Pues sí. Desperdición, contragolpe. Panamá. Increíble. Increíble. Reiteramos, Gustavo. Con mayor corazón. Y con más ganas que fútbol. Que experiencia futbolística, ¿no? Con más ganas que fútbol. Pero por ahora solamente solo alcanza. Aquí viene Costa Rica. Esto puede ser. Era buena oportunidad para los chicos. Dejan a ir una gran oportunidad después de ese desborde por el sector de la izquierda de Roy Miri. Aunque todavía la tricolor tiene la pelota. Aquí viene Costa Rica. Otra vez por el sector de la izquierda. Ese sector que está surtiendo efecto. Me parece que Panamá debiera estar mucho más concentrado por el sector de la derecha a nivel defensivo. Otra vez se va por arriba. Un partido lleno de errores. Un partido lleno de imprecisiones. Es solamente destacado por dos penales. Dos cobros muy buenos. Hasta el momento el uno por uno. Y algunas pinceladas del número 10 de Panamá. Julio Medina. Que parece ser dentro de los 21 que están en la cancha algo diferente. Un poquito más que los demás. No ha entrado mucho en juego Medina. En este segundo tiempo. Pero así y todo, Panamá se las ha ingeniado para llegar con peligro. Aunque ahora Costa Rica está equilibrando las acciones. Vamos a ver qué pasa acá. Pelota que rechaza ya la defensiva de Panamá. Pero otra vez recupera el cuadro Tico. Bueno, pues otra vez. Insistimos, no ha habido un dueño absoluto de la pelota. Sobre todo en ese sector de la media cancha. Mira, aquí vienen los panameños. Pelota demasiado larga. Va a ser sin problemas, me parece, para la defensiva costarricense. Y otra vez para adentro el defensor, dando al arquero. Eso es peligrosísimo. No, no hubo un dueño del mediocampo. No hubo dueño de la pelota. Tal vez Panamá la tuvo un poquito más. Pero es como que se la prestan. Y a veces no la bajan. Otra vez Panamá. Me punta para arriba. Pues sí. A reventarla. Y sin minimizar en ningún momento el trabajo de los panameños. Que ha sido de gran valía. Pues no queremos ser reiterativos ni repetitivos. Pero ha sido con más corazón que buen fútbol. El fútbol supuestamente debía aparecer del lado de la tricolor. Muy digno lo de Panamá sin dudas. Que con ese poquito que vos señalabas, Oscar. Con ese poquito de ganas. Con ese poquito de ímpetu. Y con no tanto fútbol. Se está llevando lo que vino a buscar. Un resultado positivo de visitante. Lo que no es poco. Otra vez. Ay, esta falta. Me parece que era mucho más fuerte que las que ha destacado con tarjeta amarilla Marco Antonio Rodríguez. Por lo pronto aplica la ley de la ventaja. Y aquí viene el cuadro tico. Aquí viene la selección nacional de Costa Rica con Roy Miri. Que ya se metió un poco más al centro. La entrega precisamente para Harold Wallace. Ahora para el paté. El paté para Miri. Posición adelantada. Le señalan a Miri. ¿Seguro? Pues me quedan dudas. A ver si nos dan la repetición. La posición adelantada que le han destacado al... Número 6 de Costa Rica, Roy Miri. Otro cambio en Panamá. Va a salir entonces el número 6, Gabriel Gómez. Que estuvo bastante, bastante concentrado. Ha hecho un buen trabajo. Y sale con la sonrisa. Buen trabajo de Gómez sin duda. Juan Solís con el número 17. Ingresa entonces Solís. Solís entonces... En Panamá. Un volante... Gómez. ...del Club San Francisco. Bueno y además del buen trabajo que realizó Gabriel Gómez. Tiene una tarjeta de amonestación. O sea que con eso limpia el Cheche Hernández cualquier posibilidad de quedarse exactamente como sus contrincantes. No quieren también sufrir una expulsión como ya la sufrió el cuadro Tico. Hay que recordar José Luis López se fue amonestado al iniciar la segunda parte por doble amarilla. Y de paso refuerza el medio campo el Cheche Hernández que me imagino debe estar muy conforme con este resultado. Así llega Panamá. Perdón, así llega Costa Rica. A los ponchazos. Mañana a través de Telemundo... Qué partido. ...el Choque de Titanes. Qué partido nos espera mañana mi querido Oscar Guzmán. México frente a los Estados Unidos. 12 del Este, 11 del Centro. Un partido con gran rivalidad y me parece con todo respeto que va a tener mucho más fútbol que es el que estamos viendo. Bueno, desde ya que se empezó a jugar México-Estados Unidos con condimentos especiales, con sabor de revancha para los jugadores mexicanos. Yo creo que aunque Arena... Bueno, ahora muy bien, no ha estado Jaime Penedo. Aunque Arena diga que es un partido más, no creo que sea un partido más para Estados Unidos, enfrentar a México en el Azteca. Ya es el clásico rival y es un partido que también deben esperar los norteamericanos, tanto como los mexicanos. Bueno, lo que también dijo Arena fue que le temía más al Azteca y a la Ciudad de México a la altura que al tricolor. Dijo que le temía más a los 2.400 metros sobre el nivel del mar y a los 110.000 aficionados que al equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Le parece? Pues eso dijo. ¿Le cree? No. Va a ser un buen partido de fútbol. No se lo pierda el choque de Titanes. En vivo y a todo color por Telemundo. Aquí se cruza perfectamente Felipe Baloy. Sacando... Sacando el peligro para... El arco que defiende Jaime Penedo. El portero panameño. Que ha estado bien, ¿eh? Qué impreciso que es el partido. De lo mejor Penedo también, ¿no? De lo mejor. Sobre todo en la primera parte. Sacó un par de balones ahí con mucho peligro. Y bueno, en el penal pues poco pudo hacer. Sí, como decíamos en el segundo tiempo, tuvo muy poco trabajo el arquero panameño. Aquí viene Roylan. La pide Penedo. Y la va a tener ahí todo lo que pueda. Sin ánimo, sin conjunción, sin engranaje. Así podemos definir al cuadro nacional de Costa Rica. La verdad, llama poderosamente la atención después de casi 180 minutos en el hexagonal final rumbo al Mundial. Decepcionante. Muy poco fútbol. Muy flojito lo de Costa Rica en todas sus líneas. No aparece el equipo. Ahora la pregunta, Gustavo, es qué va a pasar cuando Costa Rica visita a Estados Unidos. Cuando Costa Rica visita a México. Cuando Costa Rica visita a la propia Panamá, a Guatemala y a Trinidad. O sea, en los dos partidos como local, ha dejado mucho que desear. Vamos a ver de visitante. Usted sabe que hay equipos que se destapan de visitante. Pues sí, pero una eliminatoria. Le doy la duda, pero Costa Rica no ha demostrado demasiado hasta aquí. Va a tener que trabajar mucho Pinto. De aquí al próximo compromiso que es en apenas horas, nada más. No tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Y las críticas van a llover? Y las críticas van a llover. ¿Y serán nada más críticas? ¿De qué me está hablando? ¿De alguna presión extra sobre el cuerpo técnico? ¿Usted cree que le van a pedir la renuncia a ese señor que estamos viendo en pantalla? A mí me parecería, pues, muy extremo, ¿no? Me parecería muy desatinado, pero uno nunca sabe las políticas de los dirigentes de los equipos de nuestra querida Latinoamérica. Yo no estoy diciendo, evidentemente, que sea una buena opción. Pero de pronto, si vemos cómo le fue a Samsung, que de repente Sintonizón se fue. O en el caso de Honduras, a Boramilutinovic. Sí, son errores que se cometen, que me parece que... Entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar después de seis puntos que se pudieron haber soñado como locales? Hasta el momento de seis puntos como locales, Costa Rica está obteniendo uno. Uno solo. Mucha ventaja de Costa Rica, regalar todos estos puntos de local. Tiene que visitar a Trinidad y Tobago. Además. Se va a ir Roberto Brown. De buena labor también. ¿Cómo no? Ha corrido mucho. Entra el número 19, Joel Solanilla. Aquí viene Panamá en los últimos destellos de este partido. Partido que se está llevando con mucho corazón en cuanto al punto de visita. Bueno, y es clara la posición entonces del Cheche. Solanilla es defensor. Juega en el club Plaza Amador. Tiene 22 años. Aire fresco. Oxígeno. Para el equipo de Panamá que está a tres minutos, o poquito menos de tres minutos, de llevarse un empate del Zapriza. La expulsión le vino a destrozar el esquema a Costa Rica, ¿no? Sin hablar de que había sido un gran partido en la primera parte. El que había hecho, la verdad, había sido bastante flojo de Costa Rica, pero esa notación le estaba dando la esperanza a los ticos. Sí, y había insinuado más aún también en el primer tiempo. Sintió la expulsión, después sintió el gol de Panamá, nunca se pudo reponer. Marco Antonio Rodríguez. Fiel a su estilo, ¿no? Sí, polémico, serio, estricto. Le dicen Chiqui Drácula. Usted me lo va a explicar. Con una serie de televisión. Sí, no es muy futbolero el apodo, evidentemente, pero sí, así le dicen algunos a Marco Antonio Rodríguez. Aquí todavía viene la selección nacional de Panamá. Tiene oportunidad, hay que recordar que tiene un nombre de más. Costa Rica está todavía como aletargado, como desconectado, como desenchufado. Y eso me parece que en los últimos instantes, el cuadro nacional de Panamá, que dirige el Cheche Hernández, lo puede aprovechar y por qué no, mi querido Gustavo Cherquiz, pensar en algo más que un empate. Aquí viene Panamá. Sí, se anima. El disparo que intentaba. Esta es una buena oportunidad. Qué mal disparo del que acaba de ingresar Solanilla. Un muy mal disparo en una muy buena oportunidad. Solanilla, que es defensor, mire dónde estaba. Y casi hace el gol. Le pegó muy abajo, le pegó muy mal. Muy exigido, además. Pues... Estaba solo. Decíamos en resumidas cuentas, cuando faltan 40 segundos para que termine este partido, que era muy feo ver un juego de fútbol con una tribuna vacía. Muy desalentador, tanto para los jugadores, como para también nosotros, quienes estamos de este lado. Y relatamos que no se sienten gritos, ni baja el aliento de la tribuna. Definitivamente que esto ha perjudicado a Costa Rica, además de lo futbolístico, que ha sido muy flojo. Creemos que el hecho de haber jugado a puertas cerradas ha beneficiado a Panamá y ha perjudicado a Costa Rica. Esta era posición adelantada. Perdón, Gustavo. Me deja mis dudas. A ver. No, no, no. Me parece que está muy cerradito. Tal vez estaba un poquitín adelantado. ¿Tú crees? Sí, me pareció un paso adelantado. A mí me parece que estaba en línea con Roy Murray, que estaba más pegado al sector de la izquierda. ¿Qué le afectó más a Costa Rica? ¿La ausencia del público o la expulsión de José Luis López? Creo que las dos cosas, primero la expulsión y después el gol. Ha sentido mucho psicológicamente eso Costa Rica. Le ha permitido a Panamá de alguna manera adueñarse en parte de la media cancha y de la pelota durante algunos pasajes hasta llegar al empate. Y el partido termina con la pelota en poder de Panamá, algo impensado tal vez, antes del partido. Y en poder de un Julio Medina que ha enseñado que es el líder, ¿no? De la media cancha de la selección nacional de Panamá. Medina que vuelve a tocar la pelota. Que vuelve a circular el esférico, que vuelve a animar para el disparo y que provoca la estupenda, excelente desviada del arquero Álvaro Mesén. Que se molesta con todos, pues cómo no, ha sido me parece el más concentrado de los ticos. Álvaro Mesén acaba de salvar de la derrota a la selección nacional de Costa Rica. Brillante el arquero con mano cambiada. Manda el córner, una pelota muy difícil que se le colaba, se le colaba por el medio. Qué disparo de Alberto Blanco, qué buena atacada, excelente, muy atento Álvaro Mesén. Bien los dos. Y aunque ya algunos pensaban que había terminado este partido, pues no se ha terminado y ahí está la prueba. Un disparo que iba a gol, un arquero que lo sacó. El tiro de esquina y la pelota que se juega todavía en el estadio Ricardo Zaprisa. Aquí de nueva cuenta Mesén adelantándose. Costa Rica está dejando ir la gran oportunidad de conseguir su primera victoria en el hexagonal final, Gustavo Cherquez. Qué punto se lleva Panamá del Zaprisa, qué preocupante el presente de Costa Rica. Aquí vienen todavía los ticos. Sin embargo, buena oportunidad. El disparo, gol. Gol. De Costa Rica. Roy Vivi hace el 2 por 1. El gol de la esperanza para los ticos. El gol que está metiendo en la pelea en el hexagonal final. Al equipo de Jorge Luis Pinto. Una gran definición. Un hermoso gol. Un remate cruzado, fuerte, bajo, que deja sin chances. Al arquero panameño, lo impensado. Cuando Panamá tenía la pelota tocada y parecía que se quedaba con el empate. Llegó esto, que fue lo más peligroso de Costa Rica si se quiere en todo el segundo tiempo. El fútbol es así. Por eso es tan lindo. Sin merecerlo, Costa Rica se pone 2 a 1 ante una muy digna Panamá que parecía que arañaba un punto de Zaprisa. Hasta aquí. El fútbol se gana con goles. Algunos dicen que no se merece. La verdad es que no había sido mejor equipo Costa Rica que Panamá. A mí me parecía que el empate era justo. Telemundo está ganando Costa Rica. Se está metiendo de lleno a la pelea por los boletos mundialistas. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Estamos en Telemundo. Ganaron los chicos.